La Ciénega de Mallorquín está ubicada en el norte de Barranquilla, muy cerca del corregimiento La Playa y del barrio Las Flores. Con las asociaciones de turismo locales puedes planear un viaje para conocer esta zona de manglar costera de más de 600 hectáreas de extensión, en donde convergen el río Magdalena y el mar Caribe. Además, puedes observar una gran cantidad de especies de aves migratorias y residentes, como lo son los playeros, los patos, los conirrostros mangleros y las espátulas rosadas. Desde Barranquilla puedes llegar a La Ciénega en transporte terrestre. Una vez allí, los pescadores del corregimiento La Playa pueden llevarte para realizar actividades de avistamiento de aves y de reconocimiento de otras especies que componen su biodiversidad. Es importante que sepas que en estos recorridos puedes participar en la siembra de manglares con fines de reforestación. También en diferentes zonas de la desembocadura del río Magdalena es posible que logres ver manatíes, delfines y caimanes. Para tu viaje encontrarás alojamiento en los hoteles de Barranquilla y también tendrás la opción de quedarte en posadas o estancias de las comunidades de la playa y las flores. Puedes gestionar tu acomodación en las asociaciones de la zona. Aquí también podrás encontrar servicio de alimentación y bebidas, el cual incluye deliciosos platos tradicionales e incluso el aprovechamiento de especies de la región. Recuerda que el ecoturismo representa una alternativa económica para las comunidades aledañas a La Ciénega y además puede contribuir a la restauración ecológica y la conservación del manglar. Un ecosistema muy importante para la lucha contra el cambio climático debido a su capacidad de acumular CO2, lo que permite reducir la presencia de este compuesto en la atmósfera. Además este importante ecosistema contribuye a reducir la erosión y alberga una gran cantidad de peces y crustáceos, los cuales son consumidos y comercializados por las comunidades locales. Además de conocer los hábitats, especies y demás activos naturales de La Ciénega, las comunidades aledañas cuentan con una oferta muy interesante de actividades culturales, como por ejemplo el día del manglar o la elaboración de artesanías. También puedes visitar el balneario de Puerto Mocho, llegar hasta Bocas de Ceniza, que es la desembocadora del río Magdalena, visitar el monumento de la Ventana del Mundo y hacer avistamiento de aves en La Barra y alrededor de La Ciénega con la compañía de algunos guías comunitarios expertos en el reconocimiento de aves. La identificación de estos servicios ecoturísticos en La Ciénega de Mallorquín se realizó de manera participativa con las comunidades a través de talleres y recorridos guiados. Ellos, los principales cuidadores de La Ciénega, te están esperando.